Con el espacio que nos brinda, así es, estamos pues siguiendo con, dando respuesta a la emergencia por la tormenta Zara, que causó daños tanto en el área urbana como en el área rural. En este caso, pues, podemos ver a mi espalda de que los vientos, pues, hicieron que se derrumbaran unos árboles, los cuales ahorita estamos procediendo a darle la limpieza, a poderlo hospedasear, digámoslo así, para luego trasladarlo a un área donde ya no obstruyan el tráfico. ¿La gente había reclamado por la tardanza de esta limpieza? Sí, acordémonos de que estábamos como priorizando varias actividades. Una, no había agua en toda la ciudad, entonces la prioridad era primero restablecer el servicio de agua, lo cual ya hicimos. Fue un trabajo arduo que realizó el personal de Sermonace en el restablecimiento de lo que es el servicio de agua. Y también darle apoyo también en las áreas rurales, en las aldeas donde se necesitaba ayuda de recursos humanos. Y, entonces, por eso le priorizábamos, pues, si bien es cierto, aquí obstruía una vía, pero había otra vía alterna que se podía estar utilizando. Entonces, ya ahorita, pues, estamos un poquito más desolgados con los trabajos. Igual que seguimos, igualmente, ¿verdad? Entonces, estamos procediendo a hacer esta labor aquí. Es bastante trabajo, porque son tres árboles grandes. Sí, así es, pero con el recurso tanto municipal como de Sermonace, que aquí andan involucrados, pues, estamos siguiendo esta actividad. Puede ver que estamos involucrando lo que es maquinaria también, bolquetas, otras cavadoras, para poder retirar todos estos destondos y dejar bien limpio aquí la zona. Y, así, pues, todos los comerciantes, pues, ya puedan, tengan su vía de acceso libre para sus diferentes labores. ¿Hoy se termina este trabajo? O sea, ¿hoy levantan todos? Sí, la idea es terminar hoy. Tenemos suficientes recursos, suficientes herramientas. Y, por eso, andamos aquí también supervisando los trabajos para que puedan realizar a tiempo. ¿También se está haciendo algún trabajo de bacheo? Porque también las lluvias, pues, hicieron nuevos baches. Así es, así es. Ahorita todo el personal, tanto municipal y de Sermonace, ahorita paramos todas las labores de recaudaciones y nos estamos sumando a todas estas actividades. Tanto la entrega de víveres, y usted ya mencionó ahorita la reparación de algunos baches que se hicieron con esta lluvia. Ahorita estamos ubicados en la calle del comercio, que hay varios baches que están ocasionando accidentes, de hecho, también. Entonces, ya estamos ahorita realizando la labor del bacheo. Ahorita estamos ubicados aquí por Banco de Alivienda, valgo a la publicidad. Y, posteriormente, nos pasamos a lo que es un bache que se ha hecho ahí, en lo que es la zona de Carrión. Entonces, ahorita estamos haciendo distintas labores. Igualmente, otro personal sigue apoyando en las áreas afectadas por la tormenta Zara, con las distintas actividades que tiene lo que es el Comité de Emergencia Municipal, de la cual Sermonace es parte en la parte de lo que corresponde logística.